...piezas muy llenas, diferentes estilos. La primera es una de reclutorio popular, de Milly Clavre, de Cueca para No Bailar. El segundo tema es contemporáneo. El autor es Jaime Mirtembaos Ramón. Es un gran compositor, aunque aquí no lo conocimos mucho, pero tiene mucho renombre a nivel internacional. Bueno, espero que les guste. ¡Gracias! 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 Amén. Amén. Amén.